¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog y diréis ¿Cómo que estás aquí Martina? Pues sí, he venido aquí a la máximo a hacerles una gran sorpresa a todos los integrantes y sobre todo a Arta, mi hermano que tengo muchísimas ganas de verle Me he vestido así para que al principio no me reconozcan y la sorpresa sea mayor Quedaros hasta el final del vídeo para ver cómo reacciona Arta También tengo muchísimas ganas de ver a Aria, a Nacar, a todo el mundo Así que vamos a disfrazarnos Voy a picar, a ver, no me veis un poco pero yo voy a picarlo Tío, qué pesados, todo el rato picando, macho Joder, tío, ¿quién está picando? ¿Qué haces ahí, Abril? No sé, tú sonido Que paren llegando Pero a ver, chicas, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis dormiendo en el maldito suelo? ¿Qué? A ver quién baja, espero que baje harta para sorprenderlo Pero si no, mejor porque lo mejor para el final Así que Tío, qué pesado con el tiembre ¿Quién es el del tiembre, macho? Tío, qué pesado, todo el rato picando, picando, picando ¡Lo voy a matar! Vamos, vamos, vamos a ver quién es, tío Venga, dormilones Es que, madre mía, estos seguramente que estarán más fritos que una patata frita Pero, espérate, va, aquí se me cansa el dedo Joder, todo el rato picando, tío, que me está por el simplecito A ver, ¿quién es? Sí, te cojo y me voy, eh Aquí yo a 40 grados con esto que parece que me haya escapado de un monasterio, ¿sabes? Ya Encima no hay absolutamente nadie Hola, 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 ¿hay alguien? Es que no hay nadie Hola ¿Y quién pica? Pues no sé quién pica Mira, ahí está Guille ¿Vaya él, no? Sí, mejor que vaya él que a mí me da mucha pereza bajar todas las escaleras Mira, mi porro Eh, Guille, una cosa, ¿puedes bajar abajo que, no sé, parece que no hay nadie? Tío, es de que estáis chillando todo el rato, es de que están picando y todo, no puedo concentrarme, ¿qué queréis? Bueno, que bajes abajo y que veas quién es Tengo que bajar yo, ¿no podéis bajar vosotros? Es que a mí me duele mucho la pierna A mí la cabeza Ostras Sí, 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 la verdad estamos bastante fastidiados No me tengo que ir a vomitar Joder, siempre me toca a mí estas cosas Todas las malas de la casa Eh, sí, sí, sí Bueno, Guille, ahora baja y dime quién es Sí, siempre igual Qué pereza bajar abajo, macho Está bajando, Guille Vale, primero le voy a dar un susto Y luego le voy a responder con las manos con signos Y luego al final le voy a enseñar mi cara Y ya va a saber que soy yo Y seguro que, vamos, va a flipar Así que Oh, qué pereza, tío, amor, mira ¿En serio? Pues sí Tú duerme aquí, ahora te toca a ti dormir en el suelo, guapo ¿Cómo un perro, yo encima que en mi cama? Sí, te aguantas Las hijitas, niñas, estas asustosas, tío ¿Quién es, tío? ¿Por qué hay una maldita valla aquí en la cabeza? Tío, ¿qué hace que una monja? O sea, cogen y me roban la cama, ¿no? Aquí tengo el armamento nuclear más guapo de absolutamente todo YouTube Así que elijamos la más potente Y echemos a las chicas de una maldita vez Porque la cama es mía Cojamos esta que ya está cargada de balas Y así no me pillan Ahora por listas van a flipar Cargamos el armamento Y vamos al ataque Eh, verdad, creo que te has equivocado Porque la iglesia está un poquito más lejos A veces ¿Qué me estás haciendo? ¿Quién eres? ¿Por qué vas así vestida? Chicas y chicos, aclaraciones especiales de los Estados Unidos ¡Cuidado de mi paz! ¡Quitaros de mi maldita cama! ¡Quitaros de mi maldita cama! Repito ¡Quitaros de mi maldita cama! ¡Quitaros de mi maldita cama! ¡Operaciones, inscripciones, estadounidenses! ¡Operaciones! ¿Tú que miras? ¿Tú que miras? ¡Ay, ¿quién es barato? ¿Tú que miras? ¡Fuera! ¡Vamos a abrir de la pierna! ¡Dale! ¡Echu! ¡Maldita niña! ¡Quítate ahí! ¡Eh! ¡Manas arriba! ¡Dame la maldita mata que es mi maldita cama! ¡Y si no le quieres ir por las buenas, te voy a dar por las malas! ¡Toma en el trasero! ¡Tú que! ¡Arriba la maldita! ¡Más afuera! ¡Sí, tú! ¡A! ¡P! ¿Qué me estás diciendo? ¡No te entiendo! ¡Que yo soy Martina! ¡Maldita, que estés aquí! ¿Por qué han vuelto o qué? ¡Te voy a dar, eh! ¡Te lo has vuelto bien! ¡Te lo puedes! ¡Ay! ¡Ese hombre! ¡Males arriba! ¡Vale, vale! ¡No rendimos, no rendimos! ¡Baja la arma! ¡Pues fuera, dame el cojín y fuera! ¡Ve, va, pa' fuera! ¡Pa' fuera! ¡Venga! ¡Pues estás toquera, estás toquera! ¡Vamos a ver quién hay abajo! ¡Venga! ¡Sí, pues venga, pa' fuera! ¡Venga! ¡Y esta es la forma de recuperar tu cama! ¡Contra dos niñas que se han colado en ella! ¡En la maldita Maximo House! ¡Se vienen liadas hoy! ¡Quedaros hasta el final! ¡Cuántos de que no verías! ¡Dos, tres, cuatro meses! ¡Un montón de tiempo! ¡Qué te ha puesto! Pero a todos, todo el mundo sabe que estás aquí, soy el primero en enterarme, el último. Eres el primero en enterarte porque primero necesito sorprender a todos y al final a Ari y Artha porque creo que ellos van a ser los que más sorpresas se van a llevar. Es que llevamos como tres meses sin vernos y real que Artha Ari y todo el mundo va a flipar un montonazo. Tres meses son casi un cuarto de año, ¿sabes? No, no, o sea, es una locura. Así que quedaos hasta el final del vídeo porque va a ser una reacción brutal. ¿Qué? 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 ¿Una chica rara? ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿Que no me pueden ver? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, voy a hablar con ellas, voy a disimular, vale, voy a decir que yo que sea un suscriptor. Y antes, Maximus Squad, de hacer absolutamente cualquier cosa, voy a enchufadísimo. ¿Queréis que vaya a reggaetón? ¡Sí! Vale, lo bailo fatal, pero bueno, no pasa nada. El caso es que es lo que iba a decir a Maximus Squad. Es que muchísimas, muchísimas gracias de corazón, de todo el cora, de absolutamente todos los miembros de la Maximus Squad por el apoyo tanto en el libro de Artha en el Tsunami, máximo, que seguimos estando en top número uno. No nos baja ni Dios de ahí, porque nosotros somos los número uno, que sí, Natalio. ¡Nosotros somos los amos! ¡Va, cabezazo! ¡Va! ¡Nos saludamos porque tú eres calvo y aún tengo pelos! ¡Bésame! ¡Bésame, sí, bésame! Natalio, guapo, guapo, Natalio, guapo. ¡Pam! ¡Te giro la cabeza! ¡Woo! Y también muchísimas gracias por todo el apoyo de la Maximus Agenda, que os ha encantado a todos. Que ya sabéis que la Maximus Agenda es perfecta para apuntaros a absolutamente todas las cosas, para no olvidaros de nada. Y además, gratis, vienen un montonazo de pegatinas súper épicas. Así que tanto el libro como la agenda la podéis encontrar en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa. O la podéis encontrar en Amazon en la segunda línea de la descripción. ¡Hola, Ari! ¡Hola! ¡Hola, Guille! ¡Hola! ¡Guille! 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 ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Eh... Nada, era... Era un suscriptor que estaba muy loco, no sé, le he hecho de parar de tocar el timbre porque me iba a quemar el timbre y le he dicho ¡Vente ya de aquí! ¡Se ha ido! ¡Sí, vamos! ¡Voy, Jaime! ¡Que sí, que sí! ¡Que no hay nadie ya! ¡Que no hay nadie ya! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Que era un chico! Igualmente, igualmente queremos ir a ver. ¡No, porque no! A ver, puede ser un suscriptor, da igual. ¡Claro! Ya, pero podemos ir igual, igual a mí. ¡No! Espero que Guille esté disimulando bien y no se den cuenta del plan porque en verdad no quiero que Ari se entere porque quiero que sea como una sorpresa muy grande porque tengo muchas ganas de verla y no sé cómo reaccionará, ¿sabes? Tanto tiempo pues una amistad pues se rompe y no hemos ni hablado ni nada, así que a ver cómo le caigo a la Abril esta, la nueva mejor amiga de Ari. Espero caerle bien y que seamos las tres mejores amigas, pero como no le caiga bien, otra cosa que no le caiga bien será la puerta porque la echaré de un patadazo, pero o sea, desde el cariño, ¿eh? Desde todo mi corazón, ¿sabes? Espero que las tres podamos ser mejores amigas y nos llevemos súper bien porque en cuanto es más mejor, pero... No, porque imagínate que se le va la cabeza y os hace algo, nada. ¡Mille, que quiero salir! Que no, que era peligroso ese tío. ¿No has visto cuántas veces ha picado? Que estaba súper nervioso y le he dicho, pues vete de aquí y ya está. ¡Vamos, vamos a jugar al estomel con el harta, que nos lo pasemos mejor! ¡Claro! Yo ahora subo también, ahora subo. ¡Dios, qué poco faltado para que me pillaran! ¡Vamos, vamos a jugar al estomel! ¡Tomel! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Va, va, va! ¡Tira! Que si nos pillan, que querían salir fuera y venía Ari con Abril. Matheus, ¿tú conoces a Abril? Suena su nombre, pero en plan no lo he visto en persona. Vale, bueno, es una amiga de Arito. Lo que tienes que ir con cuidado, no puede ser que piques durante cinco minutos porque Ari y Abril querían salir a ver quién era. Pero se ha tenido que decir que era un suscriptor que estaba muy loco. ¿Me has llamado loca? No, o sea, que un poquito, pero vale, 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 no, 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 que yo estoy muy contento de que estés aquí, estoy súper contento. Vale, en todo esto también tenemos que ir con cuidado porque Franila está comiendo en la cocina. Y si estamos por ahí, a lo mejor nos pilla. Así que tenemos que entrar con máxima precaución. ¿Tienes que es invisible? ¿Que no se me ve? Mírame. Eh, bueno, sí, sí, es que se me ve porque... Se pensé que ya salí de practicar un exorcismo, madre mía. Bueno, es que lo bueno es que como hay una iglesia aquí al lado de casa, pues yo puedo decir que es una monja o algo. Sí, y tú has dejado entrar a una monja. Sí, porque, bueno, tengo que estudiar un poquito de religión. Así que ahora sí que sí, no podemos chillar. Vale, no veo nadie, no veo nadie. ¿Qué es esto? Eh, sí. La piscina. Hemos tenido un problemito. Se parece la piscina de Rey, qué asco. Bueno, en unos días espero que esté solucionado esto, así que... Bueno, ya, ya veremos. Vamos a ver si está frayera. Ven, 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 ven. Vamos a ver qué mapa, qué mapa nos toca. A ver quién gana de nosotros. Ponedlo en los comentarios. Seguro que gano yo, como siempre. No, seguro que no. Sois malísimas las dos. A ver qué mapa. ¡Vamos, el de hielo! ¡Me encanta, sí! Vais a flipar, chicas. Voy a llegar al maldito primero. Mira, mira, mira cómo me lanzo. Oh, yo voy al primero, yo voy al primero, yo voy al primero, yo voy al primero. Soy buenísimo. ¡Ah! ¡No, ya no voy al primero! Primerísima, Marta. Hola, Ari. ¡Ay! ¡Me ha dado un pelonazo! No, 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 para, 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 que verdad un pelotazo. Me clasifico. ¡Ah, qué! Me he caído. No me fáciles que yo no me voy a clasificar si tan malo. No, 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 por favor. Me he lo clasificado. Sí, 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 sí. A ver, ojo, 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 celebro un poquito, mirad, y entró el octavo. Bueno, ahí está bien, ¿no? Yo la tercera, yo la segunda. Bueno, lo importante es que es lo que me sale es para la siguiente ronda. A mí me tiro. ¡Ahí está can Romeo! ¿Qué? 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 Escóptate aquí Vamos a entrar en la cocina Va a flipar, va a flipar ¿Te metes en el papel? Sí, yo ya estoy en el papel Eh, Franela, hola, buenos días ¿Qué estás haciendo? Sí, no Bueno, vengo a acompañarte, no vengo solo No, no pasa nada, no pasa nada Vengo por la monja, ya sabes que tengo la iglesia Pues aquí al lado de casa Y, y nada, quería pues que te convierta un poquito más guapo Porque estás como muy dejado y demás ¿Para qué habla? Cállate, bro Es una tontería Cállate a escuchar ritual Cállate a escuchar ritual Cállate a escuchar ritual Cállate a escuchar ritual Cállate Eres una monja Vamos a ver cuál es el siguiente mapa Por favor ¡Vamos! Sí Con qué cara Siempre pierdas en este mapa ¡Eres malísima! Solamente tengo que saltar los láseres Y ahora celebrar No, 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 no Voy a meterle un puñetazo a Ale No, para, para ¡Pobrita! ¡Para! ¡Nada! ¡Uf, que aquí casi me muero por pegarle un puñetazo! ¡Mira! ¡Uy! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien un puñetazo! ¡Y justo se ha terminado la ronda! ¡Qué suerte has tenido! Santi Padre del Hijo del Espíritu, Santi Amén Que me suena mucho la boca Sí, por que tenemos la iglesia aquí y hemos visto muchas monjas estos días Padre del Hijo del Espíritu Creo que no te ha funcionado el ritual, eh Y mira que llevo 5 minutos Mira que sigue siendo igual de feo Aquí se va a decidir absolutamente todo Vamos a ver que papá toca ¡Sí! Voy tranquilo, voy por aquí Voy tranquilísimo ¡Maldita! ¡No! ¡Maldita Ari! Tu maldita culpa, ha sido tu maldita culpa Maldita niñata Oye, si no ganamos ninguno de ustedes Pues somos unos malditos pringados, tío ¡Joder! ¿Qué me pasa, tío? Todo el rato teniendo mal agua ¡Eh, eh! ¡No, tío! Vale, vale, vale Mi misión es no acabar el último ¡Ah! ¡Es que soy una bíjoda! Soy una basura, soy una basura Soy una basura Como van a abrir y me cago en mi abuela Sí, lo único que es que se le da muy bien ¡No! Hay uno que me ha adelantado ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Tío, tío! ¡Es que maldita! ¡No, no, no! ¡En el último momento, tío! ¡Qué asco! Pues, chicas, tenemos que decir que somos unos auténticos ¡Prededores! ¡Ah! ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Será otra vez esa persona que estaba picando? Pues, no lo sé Pero nos cambiamos y vamos para abajo ¡Vale! Venga, venga Nadie sabe que está mal, tío O sea, lo sabemos tú y yo solo Así que no chilles, no chilles Porque son sorpresas para Ari Y para Harta ¿Cómo que has venido ahora? ¿Por qué has venido? ¿Por qué he venido? Porque he visto que el jardín está mal Y lo tenía que limpiar, no te jodes Pues he venido para sorprenderos a todos Ari, ¿pero te vas a quedar aquí? Bueno, tengo que hablarlo con Harta Dios, que maldita locura ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De verdad, no puedes decir nada a nadie que nos estamos infiltrando por aquí en casa Vale, vale, vale ¿Tú sabes dónde está Ari, Huerta? No ¿A mí me lo abriendo? Seguramente ¿Hola, hola, hola, hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hombre? ¿Hay alguien? No responde a absolutamente nadie No, pues abre ya está No, no creo que hay alguien O no me pones un paquete guapo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Flipa! 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 Hay unas cajas rarísimas puestas encima de otras En plan, what? ¿El repartidor más creativo de la historia o qué? Sí, la verdad es que ha hecho una forma un poco rara, ¿no? El caso es que Max y Vosquan Yii, ¿qué pasa, chaval? Eres un suscriptor, eres ese suscriptor que siempre está aquí ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí Vale ¿Has visto a alguien que nos haya dejado esto? No ¿No has visto a absolutamente nadie? ¿Y qué es esto? Son... ¿Qué cajas? Son cajas, ya lo sabemos, Shande, que son cajas Cajas que hay dentro cosas Mira, te vamos a dejar abrir una caja ¿Vale? Y nos vas a decir qué es lo que tú hay dentro, ¿vale? Toma A ti, agrada tú ¡Uy! Shande, ¿qué hay, tío? Una cosa que te va a sorprender mucho A mí me va a sorprender mucho Sí, sí, mucho, mucho A ver ¡Ya! ¿El qué? ¿Estás preparado? Sí ¡Uaaaaaah! ¡Ey! ¡Ey! Un montonazo de agendas ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Tú, Shande, te la vas a comprar? Puede ser Pues mira, Shande ¿Vas a jugar un pie de papel tijera contra Ari? Vale Y si ganas, te la llevas A una, ¿eh? No quiero trampas, ¿eh? ¡Bien! 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 Tienes que hacerte la carrera más rápida de nuestra ¡Corre, Shande! ¡Corre, Shande! ¡Corre, Shande! ¡Más rápido, Shande! ¡Corre! ¡No vuelvas nunca más, Shande! ¡Corre, Shande! ¡Corre, Shande! ¡Qué grande! ¡Se acaba de llevar una superagenda! Sí, al fin y al cabo somos tal para cual Vosotros nos miráis a vosotros y nos apoyáis un montón Y nosotros pues lo hacemos lo que nosotros podemos hacer para ponernos felices ¡Y en la caja grande! ¡Dios mío! ¡Cuántos libros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hasta en el tsunami máximo que acaba de salir en absolutamente todas las librerías! ¡Seguimos top número uno! Tanto con el libro, tanto con la agenda Ari, que ya se lo ha empezado a leer ¿Cómo? ¿Cómo? Está yendo de momento De momento todo superaventurero se empieza Y es como que te metes en el mundo Y yo al menos me siento mucho y me lo imagino Y es que es una locura Cada uno se lo imagina diferente Esa es la gracia y luego lo compartes con tus amigos Y el tiempo por el verano es perfecto Porque así vuestros padres le pedís su libro y quedáis súper bien Para que os compre ropa Y todas esas cosas O lo que vosotros queráis Así que os lo dejo absolutamente todo en la primera línea de descripción Y también está disponible en cualquier librería más cercana de vuestra casa Así que Ari, tú ya tienes su libro Y tú, ¿a qué esperas a tener el tuyo? Alfa está ahí detrás de esa puerta Mira, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a sorprender? No sé Pues no lo sé Pues mira, como si fuera un regalo Me esconde y luego pon Bueno, le voy a solucionar el día porque creo que tiene un día muy triste No, no, por favor, no No, 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 no se puede hacer eso Ya está, ya está Dale, dale, dale Dale Vamos a la calle, Carla Eh, eh, eh Sí, dime Escúchame Eh, sí, no, era yo que estaba buscando mis zapatos Que no sé, se ha cancelado lo de... Cuando estaba grabando se ha cancelado lo de la... ¿En serio? Sí, pero bueno, estoy un poco triste, pero... Da igual, voy a intentar no rayarme mucho, ¿vale? Vale, 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 luego... Te traigo una sorpresa luego Martina Ve Yo me voy a poner súper contenta, pero como ahora... Dejémosle que... que se ponga triste, triste y luego le sorprenderé Así que vamos a entrar aquí que creo que está Adi Sí, bueno, pues está Adi ¿Qué es esta? Que no, que no, para, para Que no la conoces, que eres amiga de Adi ¡Hola, Abril! Creo que se va a liar ¡Hola! Eh, bueno, no os conocíais, ¿no? Martina, Abril, Abril, Martina ¿Os conocíais ya? ¿Habíais hablado alguna vez? No, la había visto, pero ya está Ah, bueno, ¿y qué? ¿Cómo os creáis? No sé, os creáis... ¡Bien! Es que lo hecho es que quería sorprender a Adi Eh, ¿verdad? ¿Y Adi dónde está? No sé, la verdad, yo es que no estaba leyendo aquí el nuevo libro de Arta, pero... Ah, vale, 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 vale Anda, vamos a intentar sorprender a... a Arta ¡Adiós, Abril, guapa! ¡Adiós! Después nos vemos, después nos vemos Vale, ¿qué hacemos ahora? Buscamos a Ari y vamos a hablar con Ari, que está súper reyón ¿Qué hacemos? Vamos a sorprender a Arta Bueno, me escone Vale Vale La verdad, no sé, o sea, todo lo que hemos cancelado y tal, no sé, no me ha gustado nada Y no sé, la verdad es que no se haga hacer porque creo que era un proyecto muy divertido para vosotros sobre todo Y creo que era una cosa súper chula y no sé, estoy un poco rayada, me he ido al cuarto porque yo tampoco quería estar encerrado ahí, ¿sabéis? Entonces, pues no sé, era un poco... un poco que no sé ni... ¡Hola! Hola, Pepe ¡Zor��reíaa!! ¡Sorbbleidaaa! ¡Sorbbleidaaa! ¡Koko! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tal, Brad, friend? Uh, ¿te gusta la sorpresa o te gusta la sorpresa? ¿Qué? ¿Esto es real? Sí, Brad, estoy aquí Martina, pero ¿qué haces aquí? Después de tres meses nos volvemos a reencontrar, Martina, que haces aquí ¿Estás bien? Sí, estoy bien, ¿poriste venir aquí? Hola, ¿y ese top? Ya que tú... Eh, se lo he regalado yo para que estuvieses contento Martina, qué guapa estás Ya que tú no venías, yo tenía que venir yo Qué guapa estás, estás mucho más alta, ¿eh? Vale, pero ¿estás venido para él? No, he venido para quedarme toda la vida Así que como no tengo habitación voy a ocupar tu cuarto, tú en el sofá, ¿sí? Te quiero Martina, o sea que oficialmente te quedas Sí Bravo, ha vuelto el dúo dinámico de los malditos hermanos La vamos a empezar a liar todavía, no me creo yo que a Martina esté aquí Así que empezaremos despertándole de este sueño, tirándole a la piscina No, 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 ni piscina, ni verde ¡A la piscina! ¡A la piscina! Venga tú, ¿dónde vas? Tira para el sofá y contará a Eva ¡Dame un abrazo! Maximum Squad, vamos a acabar el vlog justamente por aquí Llame ahora, fuera de cámara, ya me contarás absolutamente todo Martina Ay, ¿qué es eso que no me cuentas nada? Bueno, yo he hecho una cosa muy, muy, muy chula que ya lo verás Pero bueno, Maximum Squad, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Ya he sido harta, ¿tú cómo te llamas? Que la gente no se acuerda de ti No, me llamo Martina Ya he sido harta y como siempre digo ¡Vive al máximo!